Por unanimidad, diputados aprueban el dictamen de la Ley de Ingresos 2009. De esto nos platica Roberto Guzmán. Tras los ajustes efectuados al paquete económico enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de ese órgano legislativo aprobó por unanimidad el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación por un total de 3 billones 45 mil 478.6 millones de pesos, un precio de petróleo de 70 dólares por barril y un tipo de cambio promedio para todo el año próximo de 11.70 pesos por dólar. Creo que es bueno, buenas cifras, creo que con eso vamos a componer un muy buen presupuesto y vamos a darle sin duda alguna viabilidad financiera al país. El dictamen también autoriza un monto de endeudamiento neto interno hasta por 380 mil millones de pesos y un endeudamiento neto externo de hasta 5 mil millones de dólares, mientras la recaudación federal participable ascenderá a 1 billón 595 mil 228 millones de pesos. Asimismo se faculta al Ejecutivo para que fije los precios máximos del gas licuado por razones de interés público y para evitar aumentos desproporcionados en el precio al usuario final. El documento será presentado hoy al Pleno de la Cámara durante sesión ordinaria. Para México al Día, Roberto Guzmán de Luna.